bienvenidos a mod runner y hoy amigos tenemos una chevrolet colorado y la tenemos equipada con unas ruedas gigantescas amigos unas ruedas enormes y vamos a ver qué accesorios le podemos montar a esta camioneta únicamente tenemos uno miren esto es 600 litros de combustible y 2000 puntos de reparación vamos a equiparlo y miren se va a poner por acá arriba pues el equipaje miren algunas cadenas más bien unas cuerdas de acero que es eso también una garrafa y pues vaya herramientas amigos encendamos el motor vamos a ver si tiene mucho humo porque es una característica en este juego amigos en mod runner que echan bastante humo los vehículos 1 2 3 al aire ahí está está del otro lado el escape verdad por acá hay que verlo órale si echa bastante se nota y pues vamos a cargar combustible no sin antes enseñarles el árbol de navidad que se encuentra al fondo chequenlo a que bien se ve ese arbolito y pues vamos a cargar combustible amigos nosotros nos vamos para acá o esperen 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 que bien se vio aquí miren ahí se alcanza a ver todo el árbol ahí está todo el árbol que se vea todo el árbol ahí lo tenemos amigos miren todo el árbol se alcanza a ver y ahora si vamos a cargar combustible porque vamos a recorrer este mapa vamos hacia el frente con mucho cuidado tenemos tracción en todas las ruedas y ya la tenemos activada miren iniciando y ya con todo activado no queremos ninguna sorpresa y por acá tenemos otro árbol de navidad órale árboles de navidad simulator amigos ya estamos muy próximos para lo que es la festividad de navidad cargamos combustible eso es y vamos a llenar también este extra 600 litros perfecto amigos ahora si estamos llenos ya tenemos combustible ya está todo bien y pues vámonos amigos cuidado le vas a pegar ahí al árbol de navidad no mente para acá de reversa de reversa correcto amigos y ahora si vamos a explorar este mapa a ver qué sorpresas nos depara porque se ve que es un mapa extraordinario drivers of the north ok entonces vamos a darle pues para dónde para dónde le damos pues para el norte no a ver que se parece vamos a checar el mapa no me ubico no me ubico miren aquí jalamos todo derecho si vamos a darle todo derecho venga a donde nos lleva el camino porque hay un camino y vamos a darle hacia este lado a ver hacia dónde nos lleva y al cabo tenemos un buen equipo y sobre todo si nos enfrentamos a caminos nevados caminos llenos de nieve yo pienso que estamos de una manera muy bien preparados es para acá ok ahora hay que ver izquierda a derecha amigos izquierda a derecha arriba o enfrente a ver vamos a checar el mapa y yo creo que va a ser izquierda porque a la derecha no hay nada a la derecha se acaba el mapa va a ser hacia la izquierda metamos la velocidad y ya empezamos a ver los caminos nevados wow mucha nieve amigos mucha nieve por la época por la estación del año y hay que ver qué tan difícil está este mapa en las imágenes el mapa se veía difícil pero traemos un vehículo extraordinario y sobre todo unas ruedas muy muy enormes muy muy grandes y con esas ruedas realmente va a ser difícil que nos ventamos en problemas pero más vale no empezar a cantar victoria antes de tiempo nos vemos derecho yo creo que sí verdad a ver vamos a checar el mapa no hay que jalar hacia la izquierda vean porque derecho ya se acaba el mapa para allá o si se acabará o no se acabará a ver ustedes que dicen se acaba o no se acaba lo mejor vamos a darle hacia la izquierda porque a lo mejor si se acaba ya el mapa vamos para acá y nos vamos a encontrar ya con zonas con un poco de fango pero no hay problema miren hasta subiendo estas subidas que están con algo de pendiente no tan difíciles sube 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 perfecto perfecto no te vayas a estrellar y aquí tenemos un punto de observación esto quiere decir que ya hemos descubierto el mapa vamos a explorar el mapa a ver cómo se encuentra el mapa miren vamos bien entonces tomamos una buena decisión vámonos hasta el frente y vamos a tener que doblar hacia la izquierda nos vamos a salir del camino y ahora sí a meterle en caminos que sean completamente off road completamente muy con muchos obstáculos vaya venga 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 vamos a meterle más velocidad este terreno no está tan difícil vente para acá de repente siento como que se me carga mucho para la derecha no sé creo que es este verdad creo que aquí ya es el camino para desviarnos y amigos vamos hacia la izquierda y se viene lo bueno aquí ya estamos fuera de carretera uy parece que no no está tan tan difícil no como de que no vean cómo se está patinando la atracción ya está emproblemada a ver a ver a ver a ver a ver venga 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 tenemos como unas zanjas si zanjas 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 y más zanjas pero bueno amigos esta camioneta tiene unas ruedas enormes ustedes creen que esas zanjas va a ser problema para que pase esta camioneta equipada con unas llantas gigantescas yo creo que no va a ser problema miren pasamos fácilmente esta parte a pesar de que ve como unas zanjas y pretendían que nos quedáramos ahí pero no y de este lado es un derrumbe se acaba el camino qué pasó aquí amigos no importa metemos la velocidad más baja y venga venga salimos porque salimos traemos tracción en todas las ruedas si se nos pone ahorita el mundo color de hormiga le ponemos bloqueo el diferencial y también salimos eso es vamos bien perfecto 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 esperamos otra velocidad muchas más vamos a ver a verlo con lo que vamos a checar el mapa vamos aquí vamos a fijar el GPS a ver hacia dónde le damos amigos y aquí va a ser pues seguimos igual Hacia la izquierda Hacia la izquierda, si, 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 izquierda, izquierda Aquí el camino no, le vamos a dar por acá Venga, venga, venga Para acá, eso es Perfecto Perfecto, perfecto, vamos bien Caminos bloqueados con algunos troncos En el camino, pero Estos obstáculos no tienen que ser Nivel, eso, pasamos abajo El tronco de arriba también estaba muy Muy elevado, y vean, tenemos más Troncos aquí que nos están bloqueando el camino Pum, de frente, contra ellos Y ya le metimos un daño a la camioneta Sin embargo, es resistente, todavía aguanta Más daño, le hemos metido 25 puntos de daño sobre 2000 Realmente, no es nada, amigos No es nada de daño Órale, y por acá tenemos algunos Árboles caídos, vaya Ese árbol, qué onda ¿A dónde llegué? Madre mía, madre mía, espérense, espérense Hay una zona Donde tenemos un Remolque que se fue al hielo Vamos a pasar rápido, a ver No, espérense, pasamos rápido Venga, 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 venga Le vamos a pasar a ese árbol de frente ¡Ah! Me voy a voltear No, 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 no Todo por andar haciendo cosas que no debía haber hecho Amigos, ya me volteé aquí No, ya no Adiós Adiós Camioneta ¿Por qué diablos me enterqué en querer pasar ese árbol, amigos? Vamos a continuar con esto Vamos a desvoltear la camioneta Pero no traigo mod No, no tengo mod Tengo que hacer una recuperación hasta el garage Recuperamos el vehículo, amigos Y ahora sí, a continuar con este viaje Ya, ese árbol lo respetamos Porque es el que nos volteó Y yo creo que lo voy a pasar por la izquierda Miren, por la izquierda Se ve como que sí hay una zona donde podemos pasar Entonces Oh, cambia de color ¿No será que se va a ir para abajo? Bueno Yo espero que no Vámonos de una vez Intentémoslo de una vez Vente para acá Vente para acá Aquí se resbala demasiado Vente, vente, vente Con cuidado Con cuidado Pasamos, amigos Ya Logramos pasar este obstáculo Vaya Y ese árbol Ese árbol troll Que me volcó Pero es que yo también me aferré Amigos La terquedad Lo quería pasar por encima Fum, fum, fum La camioneta por encima Pero no Toma Y ahí me estrellé Pasamos por en medio Sí, vamos a pasar por en medio Pero cuidado aquí Porque está bien resbaloso Si pierdes la trayectoria Vean como de repente se me fue la camioneta por atrás Pero ya Ya llegamos aquí Y ahora vamos a ver el GPS Pues le seguimos dando hacia adelante Yo creo que sí Vámonos para adelante Venga, venga, venga Más velocidad Vamos a explorar esta zona O checamos dónde está el punto Sí, el punto de observación está aquí adelante Venga Por aquí adelante Ya estamos muy cercanos Para llegar al punto Que va a descubrir Esta otra parte del mapa ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué debe de andar? Lo estábamos visualizando Hacia el frente Entonces ya debemos de estar muy cercanos Madre mía, ese árbol Árboles fantasmas Y miren Llegamos al punto de observación Y aquí ya se reveló otra parte del mapa Entonces aquí llegamos al aserradero Y ya es el final del mapa Miren, vamos a darle la vuelta al aserradero Para conocerlo nada más Para mostrárselos Es así este lado Si no me equivoco Era para acá, ¿verdad? Venga, venga Más velocidad Más velocidad Y aquí se encuentra ya el aserradero Aquí es donde vamos a venir con los camiones Podemos entrar por la izquierda Podemos entrar por la derecha Yo decidí entrar por la izquierda Y ahorita le vamos a dar la vuelta al aserradero Y madre mía Y miren, no es para acá ¿Para qué es el camino que se termina? No, no, no Iba bien, iba bien Pensé que ya era la parte donde se dividía Pero no, amigos No, así no es Para acá lo no es Ya, ya, ya Regresamos, amigos Ya Estamos bien Es aquí Aquí es donde nos tenemos que ir hacia el frente Para llegar al aserradero Ahora sí Llegamos al aserradero Creo que sí Sí, aquí está el aserradero Ahí está Cargamos hacia la derecha No, el aserradero es para descargar Aquí tenemos que traer los troncos Y descargamos aquí Ok El terreno El terreno está difícil, eh Vean cómo se patinan las ruedas Ya checaron En tercer velocidad se patinan demasiado Ahorita voy en segunda Y vean cómo se patinan también Voy a tratar de levantar el pie El máximo Sin dejar de acelerar El máximo Y a ver si alcanza a agarrar más velocidad Eso es Vean Aquí es donde se descargan los troncos En ese recuadro que apareció en rojo Pero yo pienso que vamos a hacer un viaje También en este mapa En este mapa sorprendente Pero lo vamos a hacer en el otro canal Amigos En Troxy Trailers Allá lo vamos a hacer Ahorita andamos en el canal de Jekko Jek Y vamos ahora A continuar nuestra exploración De este mapa Venga, 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 venga Perfecto Wow No se atasca, eh Tiene una buena atracción aquí Continúa, continúa Eso es Y aquí no creo que sea hacia la izquierda Había una zona donde tenemos que desviarnos hacia la izquierda Si es más adelante todavía Venga, vámonos Pégale, pégale Velocidad Oh, un árbol se nos atravesó No, es como invisible ese árbol Vean, nada más está para Para dar miedo, vaya Para dar tentación ahí En la siguiente conexión Tenemos que irnos hacia la izquierda Se nos viene la noche, amigos Pero traemos mucho combustible Eso quiere decir que le damos un poquito de noche Y después ya avanzamos, ¿va? Porque también si le damos todo de noche Pues como que no Vean Esta parte sí que está complicada Oh, 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 oh Por acá tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Punto resbaladizo Piso resbaladizo Muchos, muchos Ja, ja, ja Ya, pasamos Pasamos, perfecto Encendemos luces Miren, acá otra vez el camino se divide Hacia la derecha O derecho A ver, vamos a checar Pues vamos a darle derecho Vámonos Derecho Todo derecho Todo derecho Derecho, derecho Son las 20 horas Ya cuando estemos como a las 10 O a las 11 Vamos a adelantar Le vamos a dar un poquito de noche Para que alcancen a ver también Cómo se ve esto de noche Y dirección Dirección bien recta Dirección bien recta Eso es Entramos bien Entramos bien Lo que pasa es que se desbalancea Cuando unas ruedas De la derecha o de la izquierda Están en terreno Como de hielo Y las otras están en contacto Como tierra Como que se desbalancea La tracción Pero ahí entramos bien Por eso Tratamos de que vaya Siempre las dos ruedas Pisando el mismo terreno Vean, este terreno Es difícil, eh Aquí vamos a tener que traer Camiones realmente Sorprendentes Camiones que tengan Una buena tracción Me dan ganas de traer Esos que tienen Muchísimas ruedas Yo pienso que sí Vamos a traer para este mapa Uno de muchas ruedas Órale Por aquí está un lago ¿Verdad? Parece ser un lago esto Eso que se ve Para qué lado O un río congelado Un río O un pequeño lago Congelado Vámonos por el medio Venga, venga, venga Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Con cuidado Con cuidado Wow Perfecto amigos Oigan, ya se escuchan Los grillos Ya se escuchan Todos los animales Nocturnos Venga, venga Estamos avanzando bien, eh No, es que el camionetón Que traemos el día de hoy Está muy bien preparado Para este tipo de terrenos Otra división de caminos Vamos a checar Donde andamos Híjole, aquí no se ve Kiosco de troncos Supongo que el kiosco de troncos Es acá donde cargamos Hacia aquel lago Y seguiré el camino O ahí se acaba A ver, vamos a explorar ¿Dónde quedó el punto de observación? Creo que está ahí en Está abajo en el lago Miren, para acá es El de troncos Y quiero suponer No, no, no Yo pensé que era como conexión Pero creo que no va a ser conexión Pues vamos a darle para este lado ¿Será camino? Vean, para acá está el terreno más difícil Está difícil Se complica, se complica Y tenemos otra división de caminos Hacia la izquierda O hacia la derecha Pero no tenemos desbloqueado esto Entonces nos vamos a ir Hacia la izquierda A ver, permítanme Es hacia el... Para allá debe ser La estación de troncos Le vamos a dar derecho para acá Sí Vamos a darle derecho Con cuidado, con cuidado Ya le vamos a amanecer amigos ¿No? ¿Qué les parece si ya amanecemos esto? ¿Tendrá imagen interior esta camioneta? Madre mía, así tiene Órale, pero se conduce del otro lado El desarrollador del mod vive En el otro lado Veanlo No, está de este lado No le funciona el volante No, no le funciona el volante Vean Es un mod que está en desarrollo Está en una fase inicial seguramente Pero se agradece Que ya esté este tipo de vehículos en el juego Una Chevy colorado Y miren por acá tenemos un punto de exploración Qué bueno Wow, a descubrir el mapa Vamos a checar qué hay por acá Otro árbol de Navidad Otros árboles de Navidad Mejor dicho Son varios Miren Por acá tenemos una estación de combustible Ok Entonces vamos para la estación de combustible Cargamos combustible Yo pienso que igual Y podemos cargar también Pero Qué les parece si primero hacemos trampa Miren Me voy a colocar aquí Antes de cargar combustible Por aquí nos vamos a colocar Y ahora lo que tenemos que hacer Es Omitir la noche Miren Vamos a amanecer Cuánto es? Si Es bien poquito En lo que es Litros de combustible Nos costó poco Hay veces que nos cuesta más Pero hoy nos costó poco Vamos a cargar combustible Cargamos Ahí está Cargamos Vamos a llenar esto Ah Estos se fueron Miren Qué bueno que lo hicimos aquí Donde está el depósito Ya tenemos toda la carga Ahí están los árboles de Navidad Vean qué bonito se ven los árboles Bien verdes Llaman muchísimo la atención Y ahora tiempo de seguir explorando Ahora para dónde le vamos a dar Creo que la salida estaba por acá Ah se ve fantástico ese árbol de Navidad Miren las esferas Cuántos de ustedes han quebrado esferas O creo que ya no verdad Ya son de plástico Ya son de otro material Porque antes las hacían como metálicas Como cristal Eran como de cristal Como algo así no? Era un material más delicado Pero actualmente creo que ya no las hacen así De ese tipo de materiales De este lado está el garage Ok Y nosotros continuamos Hacia la derecha Nuestro camino A meterle velocidad Amigos Madre mía Este camino ya está más Espérense 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 Este camino está más angosto Vamos a requerir Más habilidad para manejar Para no salirnos del camino No hay problema No hay problema Sabemos manejar este tipo de caminos Que están más angostos Que están más difíciles Ahí está Lo malo es que el vehículo que traemos Es más ancho Entonces vamos a requerir De mayor atención Para no salirnos de la carretera Ahorita Nos vamos O nos volcamos No Si ya me volteo aquí Ya hasta aquí quedó el video Pero no Tranquilos 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 Vámonos a primera Como que motor forzado No, 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 no Venga, 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 venga Órale Vamos a bloquear el diferencial Y ya Bloqueando el diferencial Vean Se va a mover Lo que pasa es que no me quiero ir Tan a la orilla Porque acá Vean Me voy a la orilla Y me voy a desbarrancar Entonces Ahorita nos estamos peleando Por ir lo más pegado Hacia la izquierda No me quiero ir No me quiero desbarrancar Ya, ya, ya Lo tenemos Perfecto amigos Ya salimos Esa parte difícil Esa parte que estaba complicada Ahora Pequeño descenso No hay nada Ningún problema Perfecto Descenso controlado Descenso muy controlado Y llegamos a una zona de fango Harto fango Harto fango Cuidado con los árboles A la derecha Ya por ahí Me trocé algunos Pero no importa amigos Perfecto 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 Todo bien Todo bien Todo bien Todo en orden Ok, 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 ok Ok, ok Probando, probando Probando Este nuevo terreno Y se viene fango Se viene lodo Vamos a empuercar Las ruedas En segunda Vamos en segunda marcha Si es en segunda Si, vamos en segunda marcha Venga, venga Que no se nos quede Dejenme Mejor voltear para adelante Andale, andale, andale Volteate, volteate, volteate Vente para acá Perfecto 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 No, vente para acá Ya Izquierda 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 Ahí está Ya Ya lo tenemos Ya quedó Amigos Ya Pasamos esta parte De fango Una parte difícil Y donde está El otro punto Ya vi un punto Acá de exploración Ah, no Es un árbol Espérense Todavía no Vamos en segunda Y vamos a salir A esta parte Esta parte está difícil Me la quiero imaginar Con un camión Cargado a full Mucha tonelaje Muchos kilos Y va a estar complicado Salir de esta parte Así es que no se olviden También tengo otro canal Que se llama Trucks y Trailers Allá subo puro contenido De camiones Y vaya que está Muy interesante Porque traigo diferentes Camiones europeos Americanos Asiáticos Extraterrestres De Venus De Marte El surtido es rico Ya llegamos A una población Amigos Miren Llegamos hasta La parte de abajo Wow Pues ya nada más Nos hace falta Ir para este lado Para cerrar toda la exploración Pero yo creo que Aquí ya le dejamos Vamos a descansar Aquí en el aserradero Miren Wow Sorprendente La capacidad De esta camioneta Y nos vamos a quedar En esta casa Que tiene El árbol de navidad Amigos Llegamos a la navidad Y todavía hace falta Cuanto Cuanto hace falta Para la navidad De este lunes En 8 ¿Verdad? Si de este lunes En 8 De este lunes Que viene De pasado mañana Hasta el otro Ya es navidad Amigos Miren Vamos a descansar aquí Aquí dejamos La camioneta La vamos a echar Para atrás De reversa Venga Venga De reversa De reversa De reversa Más 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 De reversa Ahí está Ya con eso Y aquí descansamos Adiós amigos Se cayó La cerca De reversa Venga Gracias.